¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De poder permitirme salir de mi zona de confort, como todos ustedes saben, de comenzar una nueva etapa para mí en mi carrera profesional, también de mi familia, que cada vez estamos más unidos. También de Venezuela, que veo que mucha gente se está reactivando aquí, mucha gente quiere apostar por nuestro país y eso me hace muy feliz y me enamora cada día. ¿Y tú, Gloria? Bueno, yo estoy enamorada del día a día, de ese despertar, de ese ver el sol, de ese día que me toca ir al trabajo, a la empresa, de las personas hermosas con quien trabajo, de mi canal Ecovisión, que me ha dado la oportunidad de crecer y de estar día a día con ustedes. Estoy enamorada de mi familia, de mis sobrinos hermosos, de mamá, papá, mis hermanos y de todas las personas que son parte de mi vida. De eso me enamoré yo. Y también me enamoré de este hermoso traje que tengo hoy. ¡Ay, está muy guapo! ¡Me encanta! ¡Me encanta este traje! Vamos a ver, chicos, ¿y ustedes quién los visten hoy, que están tan bellos y elegantes? ¡Ay, gracias! Gracias, Gloria. Estamos vestidos por Atelier Bericó. Atelier Bericó. Estamos todas aquí, estas compañeras que tengo, hermosas, con ese color finotinto. ¡Wow! ¡Marilis! Bueno, el día de hoy yo estoy vestida de Manuel Azúcar, un gran diseñador de aquí, del estado Carabó, de Valencia. ¿Y tú, Gloria? Sí, talento, Carabó. ¿Y tú, Gloria? Yo también, por un gran diseñador, Baiser, que me trajo este vestido tan bello y este color que me fascina. Además, combina, combina toda la línea de estos argentinos de esta edición. ¿Y este color te queda muy bien, Gloria? Sí, tengo una tendencia el día de hoy. Pero sigue la música en esta gala de Navidad, ¿cierto, chicas? Claro que sí. Vamos a dejar a nuestras compañeras para que sigan con las tremendas, una agrupación muy reconocida en Carabó, para que bailen y sigamos bien en esta gala de Navidad. Así es, nosotros vamos a seguir bailando. Pero antes, para despedirnos nosotros, tenemos que darles un mensaje a toda la audiencia, que de las pantallas de Ecovisión, por supuesto, que el próximo año sea de muchas bendiciones para ustedes. Gracias por vernos día a día, por estar allí, pendientes de las pantallas de Ecovisión. Muchas gracias. Así es. Continuamos con esta gala de Ecovisión ya en el último bloque, despidiendo y estoy junto a la orquesta La Tremenda. Bienvenidos, chicos. Gracias. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria. ¿Cuánto tiempo lleva en la carrera? La orquesta como tal tiene 43 años. Este año es un número de 43 años. Este, bueno, la trayectoria musical es bastante amplia. Han pasado muchos artistas por esta orquesta. Este, como... Perucho Navarro, Cheo García, Gustavo Farrera, Doris Salas, Verónica Rey, la verdad son muchísimos los artistas que han pasado por esta gran orquesta. Y ahora nos toca a nosotros relevar a esos grandes artistas. Bueno, ese es el compromiso que tenemos para este próximo 2023 que venimos recargado con muchas sorpresas, nueva producción y música para el bailador. ¡Wow! ¡Me encanta! Cuéntenos un poco, para las nuevas generaciones que todavía no las han escuchado, ¿cuál es el género musical en el que ustedes están? Bueno, manejamos varios géneros en el ámbito bailable, lo que es la huaracha, el merengue, tocamos también lo que es la cumbia, el forro colombiano. Bueno, trabajamos bastantes géneros en la parte musical. Hemos trabajado también a nivel de otras localidades, como lo de Colombia, México, Perú, Chile, España y bueno, Ecuador. Por allá debemos estar el próximo año deleitando a todos con nuestro talento y con la orquesta La Tremenda más recargada que nunca. ¡Wow! Entonces eso me suena a que tienen nuevos lanzamientos, nuevos temas musicales, me imagino. Cuéntenos un poco. Bueno, sí, ya tenemos dos temas que ahorita se grabaron recientemente nuevos de La Tremenda y hoy vamos a deleitarnos hasta con un midley que tenemos para todos ustedes, así que no se lo pueden perder. ¡Wow! Que pueden conseguir esos temas en el canal de YouTube de La Tremenda. Bastante importantes sus redes sociales. Sí, si nos pueden seguir, van a estar pendientes de todo el contenido que estamos haciendo, todo lo que estamos grabando, todo lo que nos vamos a estar presentando en estas próximas fechas. Y también, para toda esa audiencia que nos está viendo y está en una cena especial, ¿cuáles son esas pequeñas tradiciones que ustedes tienen con su familia para recibir el nuevo año? Bueno, por mi parte me gusta mucho agarrar mi maletica, salir a la calle porque el viaje es uno de los mejores placeres de la vida. Bueno, la cena navideña para mí es importantísimo con la familia, con los vecinos, compartir es lo más importante. Y ponerse la ropa interior de Amarillete. Las uvas, las doce uvas y la tradición de los abuelos era las monedas. Se guardan monedas y a cada uno de los presentes se le dan moneditas. Eso supuestamente es abundancia para que nunca te falte el dinero y la prosperidad en casa. Bueno, principalmente el compartir en familia, todos unidos, el conteo, todos juntos, abrazados. Y para nosotros, la Orquesta de la Tremenda, es un inmenso placer estar aquí compartiendo esta gala de finera, esta gala de Navidad. Y que el Dios del amor, de la fe y la esperanza reine en los hogares de cada una de las familias venezolanas y de toda la familia caraboveña que nos está viendo. Amén. Amén. Me encanta ese mensaje. Y bueno, con este maravilloso mensaje y también con la música que ustedes van a deleitarnos ahora, nos despedimos de esta gala de comisión. Y bueno, los dejo aquí con la tremenda. Disfruten. Eso. Ven, mi amor, hablemos en nuevo ritmo, un ritmo bajo su sabrosito. Se baila cerquita y pegadito, meneando la cintura apretadita. Ven, mi amor, bailemos en nuevo ritmo, un ritmo que es sabroso, eh. Tongo, 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 tongo Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Amargo saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulces conocer que sigues siendo mi amigo Los días y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano con un arroz en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos y las cosas que soñamos Con la que venga Báinalo ¡Gracias! 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 Venezuela, la Tremenda Y va bien, y la botaste, y va bien, y la botaste, y va muy bien Le compré su casita pa' que viviera bien Su cama, su cocina, la mesa y el mantel Un cuadro de Da Vinci, la almohada e internet Pero al final del día, con otro se me fue Y va bien, y la botaste, y va muy bien Y va bien, y la botaste, y va muy bien Y la botaste, y va bien, y la botaste Luego tuve una chica dulce como la miel Lavaba mis camisas y cocinaba miel Pero le dio un ojito a su hermana, la menor Nos dimos los besitos y ella nos pilló Y va bien, y la botaste, y va bien, y la botaste Y va muy bien, y la botaste, y va bien, y la botaste Y va bien, y la botaste, y va muy 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 bien, y la botaste, y va Iba, Iba bien, Iba muy bien Pa' continuar el cuento me conseguí un bombón Volví a enamorarme, verán lo que pasó Me parecía extraña su amiga la Margot Resulta que las niñas tenían su relación Iba bien, Iba bien, Iba muy bien Iba bien, Iba bien, Iba bien Iba bien, Iba bien, Iba bien Luego al final del túnel la luz apareció Nunca muy así será, qué suerte me tocó Me hizo creer la escena, qué gran celebración Cuando llegó el momento no te queda un balón Iba bien, Iba bien, Iba bien, Iba muy bien Iba bien, Iba bien, Iba bien, Iba bien Oye, qué sabrosura Te lo repito La tremenda Estás en el recuerdo Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento De esta cumbia que te escribí Qué amargo saber que ya no puedes vivir conmigo Y qué dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercano Como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos Te quiero con los recuerdos De las cosas que soñamos Cumbia 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 Con la tremenda Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Qué dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Qué amargo reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Donde surge tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón que no salgas dulce y buena A gozar Con la tremenda Rico Báilalo Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Salvaje Salvaje, salvaje, tierno y romántico Desconcertante y claro Como las vorágenes del amor vivido Es dulce recordarte a mi lado dormido Pero amargo es saber Aunque pudiera ser Ya no debo tenerte Pero sabré esperar Yo sabré soportar Hasta que el fin pueda llamarte mío Cumbia Cumbia La primera y la nueva generación Cumbia 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 Cumbia